Buenos días, mis hermanos y hermanas. Con el corazón agradecido, elevemos nuestras oraciones al Señor por este día, por todo lo que nos da, por su acompañamiento, por su amor que derrocha en nuestras vidas. Y ofrezcamosle nuestra jornada en este martes de la tercera semana de Pascua, en donde recordamos a San Marcos Evangelista. Marcos fue discípulo de San Pedro, sobre cuya predicación escribió el segundo evangelio. Marcos era muy joven cuando decidió seguir a Jesús desde la predicación de los apóstoles. Se dice que Marcos era del grupo de los que acompañaban a Jesús. Alabemos y bendigamos al Señor y pidamos que su Espíritu Santo nos llene de su sabiduría, nos colme con su gracia, con su amor y misericordia. Ven Espíritu Santo a nuestras almas. Ven Espíritu Santo, sopla y derrama tu aliento de vida, tu misericordia sobre cada uno de nosotros. Aleluya. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, por los siglos de siglos. Amén. Aleluya. Iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y al conquistar. Hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Yo la veré envejecer. Pero a mi madre, aun con arrugas y defectos, la querré, la quiero más. Pues sé muy bien. Pues sé muy bien que ha envejecido sin dejarme de querer. No vayas triste en soledad. Ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más. Iremos juntos caminando en el amor. Iremos juntos caminando en el amor. Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores y confirmaron su relato con oráculos de los profetas. Aleluya. El Salmo 62. El alma sedienta de Dios. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada, sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjunga y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio, y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Los santos evangelistas indagaron la sabiduría de sus predecesores, y confirmaron su relato con oráculos de los profetas. Aleluya. Por la fe en la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El cántico de Daniel, alabanza de toda la creación. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor, bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Criaturas todas del Señor, bendeciré al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos, ángeles del Señor, bendeciré al Señor, cielos, bendeciré al Señor. Aguas del espacio, bendeciré al Señor, ejércitos del Señor, bendeciré al Señor. Sol y luna, bendeciré al Señor, astros del cielo, bendeciré al Señor. Lluvia y rocío, bendeciré al Señor, vientos todos, bendeciré al Señor. Fuego y calor, bendeciré al Señor, fríos y heladas, bendeciré al Señor. Rocíos y nevadas, bendeciré al Señor, témpanos y hielos, bendeciré al Señor. Escarchas y nieves, bendeciré al Señor, noche y día, bendeciré al Señor. Luz y tinieblas, bendeciré al Señor, rayos y nubes, bendeciré al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendeciré al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendeciré al Señor, mares y ríos, bendeciré al Señor. Cetáceos y peces, bendeciré al Señor, aves del cielo, bendeciré al Señor. Fieras y ganados, bendeciré al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendeciré al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendeciré al Señor, siervos del Señor, bendeciré al Señor. Almas y espíritus justos, bendeciré al Señor. Santos y humildes de corazón, bendeciré al Señor. Ananías, Azarías y Misael, bendeciré al Señor. Ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo. Ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso y ensalzado por los siglos. Bendeciré al Señor con toda mi alma, con toda mi alma, bendeciré al Señor. Bendeciré al Señor por todos los siglos, por todos los siglos, bendeciré al Señor. Por la fe en la verdad, Dios nos llamó por medio del Evangelio, para que sea nuestra la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Muchos alabarán su inteligencia, que no perecerá jamás. Aleluya. El Salmo 149. La alegría de todos los santos. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su creador, los hijos de Sion por su rey. Alabad su nombre con danzas. Cantadle con tambores y cítaras. Porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con víctores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchos alabarán su inteligencia. Que no perecerá jamás. Aleluya. La lectura de este martes, día de Marcos Evangelista, está tomada de primera de Corintios, en el capítulo 15. Les recuerdo, hermanos, el evangelio que les proclamé y que ustedes aceptaron y en el que están fundados y que les está salvando. Porque lo primero que yo les transmití, tal como lo había recibido, fue esto. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Contaron las alabanzas del Señor y su poder, aleluya, aleluya. Contaron las alabanzas del Señor y su poder, aleluya, aleluya. La gracia de Cristo ha constituido a unos evangelistas y a otros doctores y los ha enviado al pueblo creyente como ministros de la fe, aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a nuestro Salvador, que, al destruir la muerte, iluminó la vida por medio del Evangelio, y digámosle humildemente, confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Tú que, por medio de doctores, santos y eximios, has hecho resplandecer de modo admirable a tu iglesia, haz que los cristianos se alegren siempre de este resplandor. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Tú que, cuando los santos pastores te suplicaban como Moisés, perdonaste los pecados del pueblo, santifica por su intercesión a tu iglesia con una purificación continua. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Tú que, en medio de los fieles, consagraste a los santos pastores, y por tu espíritu los dirigiste, llena del Espíritu Santo a todos los que rigen a tu pueblo. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Tú que fuiste el lote y la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre esté alejado de ti. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Por el Papa Francisco, bendícelos, Señor. Dale salud. Bendice a cada uno de los que, conjuntamente con él, dirigen a tu iglesia. Llénalos de tu sabiduría. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Por todos los obispos, por todos los sacerdotes, los diáconos, los presidentes de asamblea, todos los religiosos y religiosas, el pueblo de Dios. Permite, Señor, que en medio de todo lo que vivimos día a día, seamos cristianos que alegren siempre a los otros, dando ese testimonio de vida y que reluzca la iglesia con fuerza. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Por el Padre Elvin de los Santos, por todos los compañeros sacerdotes, por el Padre Víctor Peralta, por el Padre José Altagracia, para que tú les ilumines el camino, les dé la perseverancia, la salud, y que también continúen viviendo y transmitiendo esa experiencia tuya en medio del pueblo. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Ponemos en tus manos la comunidad bajo el manto de María Santísima y la Fundación Fudecami, para que mires con agrado todos los proyectos que emprendemos para la proclamación y vivencia de tu palabra y beneficio de nuestros hermanos. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad por todas las familias del mundo entero, por aquellas que están pasando dificultades específicas de divorcio, problemas con los hijos, problemas de salud. Tú sí que conoces, Señor, cada una de esas situaciones. De manera especial ponemos cada una de las familias de nuestros amigos y suscriptores. De manera especial la familia de Alberta Cuevas, de María Elena Payano, de Ibiza Bechacón, de Paula Contreras, de Laura Muñoz, de Yolanda Rosa, de Ana Isabel Troncoso, de José Rodríguez, de Ana Leida de la Cruz, de Nora Delgado, de Delia, de Cesariana María Valerio, de Olga Mercedes Fernández, de Isabel Acosta y de cada uno de los suscriptores que día a día nos siguen. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Presentamos también a todas las parejas que están pidiendo por la bendición de un hijo para que tú le llenes de tu gracia y le concedas lo que piden. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Presentamos todas las intenciones, todo lo que piden nuestros amigos y suscriptores, Señor, para que tú escuches sus súplicas y si es tu voluntad las conceda. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad por el retiro que vamos a tener en septiembre para que tú ilumines y nos dé a cada uno lo que necesitamos a través de este encuentro con nosotros mismos. Confirma a tu iglesia en la fe y en la caridad. Queremos poner en este momento a cada uno de nuestros hermanos enfermos, esos que tú conoces, Señor, que tú sí que sabes cuáles son sus dolencias. Pedimos a los hermanos que escriban los nombres ahí en el chat y que el Espíritu Santo venga a asistirnos, venga a darnos su gracia, venga a derramarse en abundancia. Ven, Espíritu Santo, toca y sana al Padre Elvin de los Santos. Toca y sana a Luisa Céspedes. Toca y sana a Anacleto Sánchez. Ven, Espíritu Santo, y derrámate sobre Elisa Batista, sobre Elba Guillén, sobre Leopoldo Emanuel. Ven, Espíritu de Dios, y mira a Elisa Machaca y a tantos otros que están clamando a ti, pidiendo ser restaurados, pidiendo ser llenados de tu gracia y de tu amor. Ven, Espíritu Santo, toca y sana. Y con esta oración ponemos también en manos tuyas cada una de las personas enfermas que no escriben nada, pero tú sí que conoces a esa persona que está recibiendo quimioterapias en este momento por su aparición de un cáncer. Oh, Señor, toca y sana, bendícela, llénala, dale tu gracia. Amén, amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Señor Dios nuestro, que enalteciste a tu evangelista San Marcos con el ministerio de la predicación evangelística, concédenos aprovechar de tal modo sus enseñanzas que sigamos siempre fielmente las huellas de Cristo, que vive y reina contigo. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarda de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Seas amada, seas alabada, seas invocada, seas eternamente bendita. Oh, Virgen del perpetuo socorro, mi esperanza, mi amor, mi madre y mi vida. Amén. Que tengamos un feliz día en la presencia del Señor. Y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. Hasta mañana y grandes bendiciones. studio.com Visión.com Visión.com e Gracias por ver el video.